Espectacular por lo menos para los aficionados y jugadores de fútbol porque dentro de unos minutos se disputan los dos partidos de la semifinal de la Liga Nacional. Uno es aquí el escenario, el Estado Nacional Tiburcio, Carías Andino, local Motagua, visita Olimpia. Sin embargo los dos son capitalinos y cuál es el ambiente a esta hora de la tarde. Ricardo Benedict, buenas tardes. Buenas tardes Arnold, buenas tardes amigos televidentes de hoy mismo. Estoy en las inmediaciones del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Hay un cierre parcial de acceso al coloso metropolitano. Esto tiene alguna razón. Lo que ustedes ven precisamente al fondo es la tranquilidad con que en este momento la Policía Nacional mantiene por cuestiones de seguridad. Y se ha dado precisamente unos cinco anillos. Es así comisario Molina, Daniel Molina, anillos de seguridad para el ingreso al Estadio Nacional. Un gusto saludarle señor. Bueno, efectivamente nosotros estamos realizando un dispositivo de seguridad muy amplio en cuanto al partido Olimpia y Motagua. Sabemos que es un partido por antecedentes de riesgo y pues si queremos limitar, limitar pues al máximo lo que es una situación de enfrentamiento entre barras. Es por ello que en primera instancia la barra de Olimpia no va a ingresar al Estadio Nacional y nosotros de eso tenemos cinco anillos de seguridad que van desde los colonias. Estamos dando seguridad por parte de la Policía Nacional. Tenemos un bloqueo parcial por parte de los elementos de tránsito a efecto de tener despejado lo que es esta zona. Porque si usted va a ver al fondo, tenemos tres bloqueos de elementos policiales que lo que pretendemos es que las barras no logren tener contacto en el punto en donde ingresan. Porque por ejemplo las barras de Motagua generalmente ingresan por el sector, sería sur del estadio. Norte del estadio y lo que es el Olimpia por el sector sur. Ya en mediaciones del estadio nosotros tenemos seguridad en los portones. Vamos a ser muy acuciosos. No se va a permitir el ingreso de objetos contusos ni de pólvora. Obviamente que mucha gente a veces cuando hay ingreso de pólvora cree que la policía deja pasar en el trayecto. Pero eso no es así. Sino que a veces los mismos aficionados buscan mecanismos de envolver en lo que es en camisas y lanzarlos por las partes de los muros. Pero vamos a ser muy acuciosos para evitar en la medida de lo posible que no exista ningún tipo de artefacto que pueda generar una lesión a los ciudadanos. No ingresa la barra del Olimpia. Pero siempre hay de alguna forma aficionados que se meten, como dirían algunos ahí colados. ¿Cómo controlar eso? Eso es lógico. Bien complicado. Obviamente que nosotros vamos a despejar la parte del tendido del ingreso de donde generalmente está la barra. Pero como es lógico van a ingresar en la parte de los tendidos populares. Había un dispositivo de elementos cobras que vamos a estar diseminados en lo que es en los tendidos populares haciendo una barrera principalmente cercano a la inmediación de donde va a estar la barra del Motagua a efecto de tratar de evitar confrontaciones. Pero todo ciudadano que ande realizando un escándalo público va a ser detenido inmediatamente y se le va a llevar a los deparos de la Policía Nacional. Otra cosa importante es que nosotros con la Alcaldía Municipal estamos regulando todos los negocios de venta de bebidas alcohólicas. Eso para manera de controlar lo que es la ingesta, ¿verdad? Porque la situación que cuando hay alcohol genera lo que es alteración de los ánimos. Entonces en la medida de lo posible vamos a tratar de tener un control. Como le digo es un tema de cuestión de seguridad y pues vamos a tener semiparcialmente cerrado lo que son los accesos a manera de que no exista inconveniente en cuanto al control que podamos tener en la vía pública. Muchísimas gracias, Daniel Molina, portavoz de la Dirección Nacional de Tránsito. Y precisamente aquí hay tranquilidad. A esta hora que hacemos la transmisión está todo bajo control, cinco anillas de seguridad. Tal y como lo dijo el señor Molina, el portavoz de tránsito. Y hasta este momento hay tranquilidad. Vamos a hacer otro contacto para ver cómo está por lo menos la situación de la venta de boletos aquí en el Estadio Nacional. Arnon, en nuestro informe, con usted.